No te puedes quedar, de brazos cruzao, no te puedes quedar, ahí sentao Y eso es la alabanda, ven te a gozar, yo soy la alabanda, ven te a gozar Yo traigo un ritmo, que es muy contagioso, yo traigo un ritmo, que es muy contagioso Mira como la gente, se está gozando, mira como la gente, lo está disfrutando Hombre y mujer, lo goza, hombre y mujer, lo goza Tú me tienes que seguir, con lo que yo traigo, tú me tienes que seguir, con Flogo y Mambo Se prende el coro Se prende, se prende Se prende el coro Se prende el coro Que no lo paren Es una fiesta Sigan gozando Está sabroso Para moverse Se prende el coro Y los cachimbos Sigan sonando Se suba, que suba, tu mano con flow Que prenda, que prenda este mambo con cien Que suba, 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 tu mano con flow Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda, que prenda Este mambo con swing Que suba, 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 tu mano con flow Que prende, que prenda, que prenda Se prende el coro Se prende el coro Se prende el coro Se prende el coro, se prende el coro, se prende el coro, se prende el coro Y se encendió la fiesta Bonísimo Cada mañana despierto y pregunto por qué No siendo digno de ti, tú sufriste por mí Es tanto el amor que me tienes que no puedo medir Y aunque te he fallado mil veces, aún tú sigues aquí Cada mañana despierto y pregunto por qué No siendo digno de ti, tú sufriste por mí Es tanto el amor que me tienes que no puedo medir Y aunque te he fallado mil veces, aún tú sigues aquí Eres Jesús, a quien ofrezco lo que soy Eres Jesús, a quien entrego mi vida Eres Jesús, a quien entrego mi vida Y llegaste tú y mi vida cambió Lo que ayer fui y hoy yo ya no lo soy Es incomparable tu gran amor No quiero apartarme, no quiero Señor Y llegaste tú y todo cambió Hoy nueva quietura en ti yo soy Mi vida compraste en esa cruz Por eso te amo, te amo Señor Jesús Jesús Cada mañana despierto y pregunto por qué No siendo digno de ti, tú sufriste por mí Es tanto el amor que me tienes que no puedo medir Y aunque te he fallado mil veces, aún tú sigues aquí Eres Jesús, a quien ofrezco lo que soy Eres Jesús, a quien entrego mi vida Eres Jesús, a quien ofrezco lo que soy Eres Jesús, a quien entrego mi vida Y llegaste tú y mi vida cambió Lo que ayer fui y hoy yo ya no lo soy Es incomparable tu gran amor No quiero apartarme, no quiero Señor Y llegaste tú y mi vida cambió Hoy nueva quietura en ti yo soy Mi vida compraste en esa cruz Por eso te amo, te amo Señor Jesús Si llegaste tú y mi vida cambió Si llegaste tú y mi vida cambió Lo que ayer fui y hoy yo ya no lo soy Es incomparable tu gran amor No quiero apartarme, no quiero Señor Y llegaste tú y mi vida cambió Hoy nueva quietura en ti yo soy Mi vida compraste en esa cruz Por eso te amo, te amo Señor Jesús Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! La marea está alterada No puedo continuar Necesito quien me ayude No puedo más Mi marco se está hundiendo Y nada yo puedo hacer No tengo la experiencia Que tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos Esa barca puede salvar Auxílame, capitán No me dejes naufrañar Ha pasado la tormenta El peligro terminó El tiempo se ha calmado Todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo Que un día atrás llegó Porque vino mi Jesús Mi barca salvó La experiencia que ahora tengo Me ha ayudado a traspasar Las barreras de este mundo Y de maldad Y de maldad Ahora no estoy solo Me acompaña el capitán Que un día salvo mi barca Del peligro y la maldad Meto todo de mi lado Mis fuerzas para luchar Mis fuerzas para luchar Voy en busca de otros barcos Que se pierden en el mar Ahí está suficientemente Ahí está suficientemente Todo se podrán salvar Mi seguridad completa Me acompaña el capitán Ha pasado la tormenta El peligro terminó El tiempo se ha calmado Todo cambió Hoy mi barco Hoy mi barca sigue el rumbo Que un día atrás temó Porque vino mi Jesús Mi barca salvó Sí, señor ¡Santo! ¡Santo! Ha pasado la tormenta Ha pasado la tormenta El peligro terminó El tiempo se ha calmado Todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo Que un día atrás temó Porque vino mi Jesús Y mi barca salvó Con mi destrozado corazón Busqué el amor En aquellos lugares Donde lo creí mejor Y solo conseguí Obtener color Y una serie de experiencias En las que quedé peor Ya de rodillas A causa de las heridas Y pensando que moría Te presentas mi Señor Jesús Llenando mi vida Llenando mi vida Con tu luz Eres lo que mi corazón Buscaba Amor de veras Y sin palabras Una promesa entre Dios Y yo Eres sublime Eres sublime En paz Que llega el alma Quitando el odio Dejando la calma Por quien está Por quien está la salvación Ya mi vida no será Lo que antes fue Hoy si llegan Hoy si llegan los temores Con mi Dios los venceré Preparado en todo tiempo Yo estaré Porque se debo estar listo Para cuando vuelva él Ya mis rodillas No se doblan De dolor Sino de satisfacción Para adorar al Rey de Reyes El Santo que me restauró Eres lo que mi corazón Buscaba Amor de veras Y sin palabras Una promesa entre Dios Y yo Eres sublime En paz Que llega el alma Quitando el odio Dejando la calma Por quien está la salvación Amor de veras A gozar Con quien Fortaleza Y JBC Te lo dije Gozando Eres lo que mi corazón Buscaba amor de venas y sin palabras Una promesa entre Dios y yo Eres sublime paz que llega al alma Quitando el odio, dejando la calma Porque aquí está la salvación Remango, a gozar, ¿con quién? Fortaleza y JBC, te lo dije Fortaleza y JBC, adorando a los reyes, reyes, unidos ¿Cuál es el amor? ¡Cuán glorioso es Jesús! Son sus palabras, de su amor ¡Cuán glorioso es Jesús! Fue su poder, fue su cruz En el que me salvó Me rescató De un momento allí Lo dio libertad Te voy gloria, gloria Te voy gloria, gloria Te voy gloria, gloria A ti Jesús Te voy gloria, gloria Te voy gloria, gloria Te voy gloria, gloria A ti Jesús ¡Cuán glorioso es Jesús! Son sus palabras, de su amor Son sus palabras, de su amor Fue el amor El que me salvó El que me salvó Me rescató En el que me salvó De un momento allí A ti Jesús A ti Jesús Con una corona 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti jesús. Música Héroe no es aquel con una capa en su espalda, no es quien pueda amenazar con la mirada, no es quien sale a diario en primera plana. Música Héroe no es quien dona un millón al orfanato, no es aquel que tiene alas, el más guapo, no es aquel más escuchado en la radio. Música Héroe es aquel que dio su vida en el calvario, convirtiendo su camino en escenario de salvación con solo hoy, tu vas a saltarlo. Música Héroe, porque él venció la muerte y el pecado, no uso armas, la palabra fue asustado, ese es mi héroe, Jesucristo, hoy le alabo. Música Héroe, no es aquel con una capa en su espalda, no es quien pueda amenazar con la mirada, no es quien sale a diario en primera plana. Música Música Héroe, no es quien dona un millón al orfanato, no es aquel que tiene alas, el más guapo, no es aquel más escuchado en la radio. Música Música Héroes, son aquellos que alcanzan la vida eterna, no importando las caídas de las flechas, se levantan con la vista en la promesa. Música Música Héroes Música Música Héroes, son aquellos que alcanzan la vida eterna, no importando las caídas de las flechas, se levantan con la vista en la promesa. Música 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 Héroes, por negarse a este mundo y al pecado, con orgullo y con nombre de cristiano, saben que Dios una mansión ha preparado. Música 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 Jesucristo es mi héroe Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en la adoración Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Música Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en la adoración Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Música Te amo mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Música Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero ni mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste tú llegaste Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Porque cuando más te necesitaba Tú llegaste justo a tiempo ¡Espala papá! En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Te pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegara y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Reconociste que yo he sido un tonto Y que me estaba hundiendo por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Me has librado de mi esclavitud Me doy cuenta que lo que tú has hecho Nadie en este mundo lo ha podido hacer Es por eso que agradezco Que llegara justo a tiempo Me libraste con tu amor y tu poder Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Gratitud hay en mi alma No me cabe la razón De por qué mi Dios me ama Si perdido estaba yo Me doy cuenta y comprendo Que puedo confiar en ti Me has tomado como amigo Tu mirada has puesto en mí Amigo como tú no hay ninguno Que mueves tu mano en mi favor Que usas tus recursos en mi ayuda Y que todo me lo has dado por amor Amigo como tú no hay ninguno Que mueves tu mano en mi favor Que usas tus recursos en mi ayuda Y que todo me lo has dado por amor Gratitud hay en mi alma No me cabe la razón No me cabe la razón Del por qué mi Dios me ama Si perdido estaba yo Me doy cuenta y comprendo Me doy cuenta y comprendo Que puedo confiar en ti Me has tomado como amigo Me has tomado como amigo Me doy cuenta y comprendo Que mueves tu mano en mi favor Que usas tus recursos en mi ayuda Y que todo me lo has dado por amor Por favor Música Y yo Música Y yo Música Amigo, como tú no hay ninguno, que mueves tu mano en mi favor Que usas tus recursos en mi ayuda, que todo me lo has dado por amor Amigo, como tú no hay ninguno, que mueves tu mano en mi favor Que usas tus recursos en mi ayuda, que todo me lo has dado por amor Que todo me lo has dado por amor Así le dije adiós a mi vida pasada Así le dije adiós a mi vida, mi vida agobiada Es que me encontré un salvador Jesús mi único amigo, que me llenó de su poder Así le dije adiós al amor pasajero Y la bienvenida al amor verdadero Es que hoy encontré un amigo fiel Jesús mi único amigo, que me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Visto toda su verdad y ahora sé quien me acompaña Visto brillar su luz, quito de mí la autoridad Ahora soy feliz, cantando de su amor Y de su paz ¡Oh, oh, oh, oh! Así le dije adiós, a mi vida pasada Así le dije adiós, a mi vida, mi vida agobiada Es que hoy encontré un salvador Jesús mi querido y me llenó de su poder Así le dije adiós, al amor pasajero Y la bienvenida al amor verdadero Es que hoy encontré un amigo fiel Jesús mi único amigo y me llenó de su poder Jesús se dio mi lágrima, me dio lo que haré grabar Tito toda soledad y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz, quiso de mí, lo suelo Aún estoy feliz, cantando de su amor Y de su paz Jesús se comió mis lágrimas, perdió lo que haré grabar Tito toda soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz, quiso de mí, lo suelo Ahora estoy feliz, cantando de su amor Y de su paz Y de su paz Y de su paz A la타 Y de su paz ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un amigo que es muy charlatán Pero él no quiere, no quiere orar Pero él no quiere, no quiere orar Yo tengo una amiga que es muy charlatán Pero ella no quiere, no quiere orar Pero ella no quiere, no quiere orar Ponete a orar, ponete a orar Mejor orar, orar, orar Ponete a orar, ponete a orar Mejor orar, orar, orar Quieres un novio, ponete a orar Quieres una novia, ponete a orar Quieres un trabajo, ponete a orar Quieres respuesta, ponete a orar Ponete a orar hermanito, hermanita La oración es la llave a tu respuesta El pala, papá Yo tengo un amigo que es muy charlatán Yo tengo un amigo que es muy charlatán Pero él no quiere, no quiere orar Pero él no quiere, no quiere orar Yo tengo una amiga que es muy charlatán Yo tengo una amiga que es muy charlatán Pero ella no quiere, no quiere orar Pero ella no quiere, no quiere orar Ponete a orar, ponete a orar Mejor orar, orar, orar Ponete a orar, ponete a orar Mejor orar, orar, orar Quieres un novio, ponete a orar Quieres una novia, ponete a orar Quieres un trabajo, ponete a orar Quieres respuesta, ponete a orar Ponete a orar, cabezón Espíritu Santo, derrama poder Tu brazo fuerte comienza a mover Sobre tus hijos empieza a obrar Que tu gloria hay en este lugar Porque tu pueblo clamando está Por todo aquellos que he perdido va En tu palabra escrito está Que tu sangre los limpiará Está sobrando, está sanando Un fuego que corre por todo mi ser Toda cadena, toda atadura Se va rompiendo al ver tu poder Está sobrando, está sanando Un fuego que corre por todo mi ser Toda cadena, toda atadura Se va rompiendo al ver tu poder Espíritu Santo, derrama poder Tu brazo fuerte comienza a mover Sobre tus hijos empieza a obrar Que tu gloria hay en este lugar Porque tu pueblo clamando está Por todo aquellos que he perdido Por todo aquellos que he perdido van En tu palabra escrito está Que tu sangre los limpiará Está sobrando, está sanando Un fuego que corre por todo mi ser Toda cadena, toda atadura Se va rompiendo al ver tu poder Está sanando, está sobrando Un fuego que corre por todo mi ser Toda cadena, toda atadura Se va rompiendo al ver tu poder Está sobrando, está sanando Un fuego que corre por todo mi ser Toda cadena, toda atadura Toda cadena, toda atadura Se va rompiendo al ver tu poder Cuarteto Fue hasta que te conocí Que con tu amor Un nuevo día empezó Y ahora quiero volar En pose de ti Quiero andar Y confiando en tus brazos De amor viviré Ya no correré más de ti Puedo sentir Que me atrae tu amor Ha sembrado dentro de mí Esta pasión por santidad Y confiando en tus brazos De amor viviré Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Ya no correré más de ti Puedo sentir Puedo sentir Que me atrae tu amor Ha sembrado dentro de mí Esta pasión por santidad Y confiando en tus brazos De amor viviré Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Nada pagará Nada pagará Mi amor para ti Tu fuego consume Mi ser Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Te daré todo lo que soy Eres mi Dios Mi amor la victoria me da Yo vivo la victoria me da Y yo vivo la victoria me da En total cae Y yo veo que lo que soy La Biblia dice que creó los cielos y la tierra La Biblia dice que varón y hembra los creó La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor La Biblia dice La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre Y que no codices Que no matarás, ni robarás, ni te harás Y que tan solo a Él adorarás La Biblia dice Que si su pueblo ora y le busca de corazón Si su pueblo se humilla y viene a Él en oración Él abrirá los cielos y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice Que si nos amamos de todo corazón Y si nos perdonamos como Él nos perdonó Él abrirá los cielos y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Que de tal manera amó Dios al mundo Que nos dio a su dignidad Para que todo aquel que crea en Él Tenga vida eterna La Biblia dice para terminar Que Cristo viene Que Cristo viene Que si su pueblo ora y le busca de corazón Si su pueblo se humilla y viene a Él en oración Él abrirá los cielos y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Que si nos amamos de todo corazón Y si nos perdonamos como Él nos perdonó Él abrirá los cielos y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvador, mi único amor Eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Mi Jesús Mi Señor La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvador Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Mi Jesús Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Mi Jesús Mi Señor Cuarteto Cuarteto Tu empala papá Hace calor en la ciudad Y hoy me encuentro aquí pensando en tu sonrisa angelical Me gusta siempre estar con vos Me enloquece tu mirada y hasta el timbre de tu voz Pero ahora que no estás me siento triste y quiero verte Amanece en tu sonrisa angelical Amanece en la ciudad y yo me encuentro solo Y este tema que me suena en la radio y me hace pensar Amanece en la ciudad y yo me encuentro solo Y este tema que me suena en la radio y me hace pensar en ti En ti Amor Amor Suena este tema aquí en la radio y te extraño Amor 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 Me gusta siempre estar con vos Me enloquece tu mirada Y hasta el timbre de tu voz Pero ahora que no estás Me siento triste y quiero verte Amanece en la ciudad y yo me encuentro solo Y este tema que me suena en la radio Y me hace pensar Amanece en la ciudad y yo me encuentro solo Y este tema que me suena en la radio Y me hace pensar en ti En ti ¡Empala! Amanece en la ciudad y yo me encuentro solo Y este tema que me suena en la radio Y me hace pensar Amanece en la ciudad y yo me encuentro solo Y este tema que me suena en la radio Y me hace pensar en ti En ti ¡Empala! Ese soy yo Yo te voy Así Con la banda ¡Positivo! ¡Uh! Me parece Que ya no tengo nada que hacer Hoy todo para mí terminó Ya no tengo nada que perder Solo queda Una salida por probar Aunque sea salidas de cobardes En este mundo ya no puedo estar Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que esto está mal No sé dónde voy a terminar Pero ya no puedo escapar Espera un poco Sí Espera un poco Espera un poco Así con tu vida Así con tu vida no puedes terminar Jesús se ama Y a tu vida la quieres cambiar No te equivoques Y Cristo te ama Y por siempre Te amará Solo Seguimos Seguimos Positivos Nunca Negativos ¡Uh! Espera Espera Oye Para otra Puedes mirarme a mí Jesús me habló Y me convirtió Y me enseñó El sentido De vivir En su eterno amor Espera un poco Sí Espera un poco Espera un poco Así con tu vida no puedes terminar Jesús se ama Y a tu vida la quieres cambiar No te equivoques No te equivoques Cristo te ama Y por siempre Te amará No, no Así Eso Seguimos Unidos ¡Ja, ja! Y este mambo está En positivo Candela, candela Espera 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 Sabroso Y este coro se dice Espera un poco Espera un poco Espera un poco Que Cristo viene pronto Espera un poco Espera un poco Espera un poco Que Cristo viene pronto Gracias Jan Raymond Desde República Dominicana Jan Raymond Con la banda Positivo Positivo Así Positivo Ey, ey Oye Espera un poquito más Y se va La roca del río Muerto Hay una llama Que arde en mí Un gran poder Que está en ti Está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Él está aquí Hay una llama Que arde en mí Un gran poder Que está en ti Está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Él está aquí Fuego 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 del Señor Fuego del Señor Fuego 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 purificador Fuego 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 del Señor Fuego 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 purificador Hay una llama que arde en ti Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, él está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, él está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Música Cuando el Señor hiciera volverte la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volverte la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré 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 Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, ¡gózame! Hoy se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, ¡gózame! Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gracias por ver el video.